Me paso toditas las noches en ti pensando Y entre mas y mas de ti me estoy enamorando Porque te muestras altiva cuando estas a mi lado No sabes agradecer lo mucho que te he amado No sabes agradecer que por ti estoy llorando Pero déjate querer, pero déjate querer Porque si tu no te dejas, como me vas a querer Pero déjate querer, pero déjate querer Porque si tu no te dejas, loco me voy a volver Que casualidad que nos encontramos Hoy en este día Si dieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas Con tus amores Bonita finca de adobe Puerta y encino y mezquite Cuidame bien mis amores No dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Andan diciendo que soy perdido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy una A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar Al altar Poca cosa les doy Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como capriciosa Como mariposa en un agua azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Ay que bonitos ojitos Como luceritos que tiene con suelo Ay que bonita se mira Con esa clavela adornando su pelo Cuando la miro le digo Que ella es el motivo de mis ilusiones Que si ya me corresponde Se podrán unir nuestros dos corazones Cada que la veo venir Qué luchoso que me hace sentir Ella no te más anhelo Y yo sin consuelo no podré vivir El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Mi cruz será La rama del mesquite Así sabrás Yo no cambiaba Ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde Quien dice que ando llorando ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Que negro recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Como cuestan lágrimas una traición Aquí te mando mi amor esta carta Para que sepas Para que sepas de mi último adiós Se va mi vida Ya no hay esperanza Ya no hay remedio No lo quiso Dios Mira estas letras borradas con llanto Que yo he llorado pensando en tu amor Si tú bien sabes Tú bien sabes que yo de buen modo Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ti Me puse a mirar al cielo Pidiéndole al criador un nuevo amor Y al fin llegaste tú Y al fin llegaste tú Has revivido el corazón que un día murió Alguien me dejó sufriendo Pero un esfuerzo saqué de mi corazón Ya como pude me puse Me estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme Te alegraras de mi suerte Lo voy a dar Lo voy a dar es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Si el amor que tú tienes te maltrata Y te dice cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño llámelo Si te encuentras sola y triste a medianoche Esperando que llegue y nunca llega Es una mujer bonita la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ay te escribo a ver como te encuentras Y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos rumbos No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado Y para qué si aún no te he olvidado Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Peupla y mejor knockedor de consume Libreensa No sirvió lo lejos Anime Oro lejos que no estará No sirvió laYE No sirvió la verdad